A continuación les presentaremos nuestro trabajo de investigación, elaboración de un espesante natural a partir de desechos de frutas. Los integrantes que trabajamos en la investigación somos. Hola, soy Sofía Vázquez, actualmente soy estudiante de tercero medio del Instituto Alonso de Ercilla y con la ayuda de mis compañeros logramos producir un espesante natural mediante la extracción de pectina de frutas. En mi caso, mi misión dentro del proyecto fue extraer la pectina de la naranja y de los membrillos y a su vez editar el video. Hola, soy Catalina Navia y estudiante de cuarto medio. Voy en el Instituto Alonso de Ercilla y mi función en el experimento fue extraer pectina en base a manzanas. Hola, buenas. Mi nombre es Alonso Jiménez, estudiante de cuarto medio. Estudio en el Instituto Alonso de Ercilla. Mi función en este experimento fue la extracción de pectina de mandarinas y uvas. Hola, muy buenas. Soy Álvaro Arrento, estudiante de cuarto medio. Estudio en el Instituto Alonso de Ercilla y dentro de este experimento mi función fue extraer pectina en base a ciruelas y limones. Muy buenos días. Mi nombre es Aide Gómez, profesora de química del Instituto Alonso de Ercilla de Santiago. Y junto a mis estudiantes, Catalina, Sofía, Alonso y Álvaro, venimos a presentar nuestro proyecto científico que esperamos les guste. Muchas gracias. Para justificar nuestro trabajo nos gustaría mencionar algunos antecedentes que fundamentan la investigación que hicimos. La principal composición química de la fruta y verdura es el agua, 75 a 90%, y los hidratos de carbono, 3 a 20%. Los hidratos de carbono que predominan en las verduras son los polisacáridos, mientras que la fruta, la sacarosa, es el oligosacario dominante y los principales monosacarios son la glucosa y la fructosa. Las pectinas son polisacarios presentes en la mayoría de los vegetales, especialmente en la fruta. Tienen la propiedad de formar geles y absorber agua, desempeñando papel fundamental en el procesamiento de los alimentos como aditivo. La pectina como espesante es importante para crear o modificar la textura de compotas, jaleas, dulces, mermeladas, entre otros. A su vez, se utiliza como ingrediente medicamento antidiarréico y desintoxicante. Por esta razón, creemos que la pectina pudiera ser un espesante natural formado a partir de frutas. Nuestra hipótesis de trabajo fue, las cáscaras y semillas de las frutas, consideradas como desechos, son una fuente importante de pectina, por lo que es posible, a partir de estas, elaborar un espesante de tipo natural. El objetivo general que queremos responder es, elaborar un espesante natural a partir de los desechos de las frutas, en específico las cáscaras y semillas. Y nuestros objetivos específicos fueron tres. Uno, extraer pectina a partir de las cáscaras y semillas de diferentes frutas. Dos, evaluar a partir de qué frutas, en específico sus desechos, se obtienen cantidades importantes de pectina. Y tres, proponer a la comunidad uso de los desechos de frutas, disminuyendo así el impacto medioambiental que estos generan y aprovechando de mejor manera los recursos naturales de los que disponemos. En la metodología se realizaron los siguientes pasos. Primero, reunimos frutas como naranja, membrillos, ciruelas, limón, uvas, mandarina y manzana, porque como averiguamos, son fruta con mayor contenido de pectina. Luego, para extraer la pectina, se masó medio kilo de cada fruta, se lavó y se trozó en trozos aproximados de 3 centímetros, incluyendo cáscaras y semillas de cada una. Cada fruta, con su contenido, se agregó a una olla. Posteriormente se incorporó 250 mililitros de agua potable y jugo de medio limón exprimido para evitar la oxidación en la fruta. Después, se mantuvo a fuego medio durante una hora y se revolvió para evitar que ésta se pegara. Se dejó reposar durante toda la noche. Finalmente, se tamizó todo el contenido de la olla para que no pasaran restos muy sólidos y se amasó el gel obtenido. Los resultados de nuestro experimento son, como se puede observar en el gráfico, todas las frutas que utilizamos producen pectina. No obstante, la mayor producción es de la manzana con 278 gramos, luego la ciruela con 128 gramos y en tercer lugar el membrillo con 83 gramos. Mandarinas, limón y uvas producen menor cantidad de pectina al compararla con las otras frutas. A continuación, se presentará una tabla que demuestra el porcentaje de rendimiento de cada fruta según la extracción de pectina de los 500 gramos que amasamos al principio. Como se puede observar, la manzana, la ciruela y el membrillo fueron las tres frutas que tuvieron mejor porcentaje de rendimiento. Claramente, la que tuvo más porcentaje de rendimiento fue la manzana, con un 55,6%. La que tuvo menor rendimiento fueron las uvas, con un 5,4%. Como conclusión de nuestro trabajo, podemos señalar que, a partir de los resultados de la investigación, se comprueba la hipótesis de ésta. Sin embargo, no todas las frutas con sus cáscaras y semillas generan la misma cantidad de pectina. Siendo los desechos de manzanas, ciruelas y membrillos una buena fuente de ésta, lo que permite producir un espesante natural a partir de ellas. Esta fue nuestra bibliografía de apoyo a la investigación. El equipo del proyecto fue Muchas gracias por su atención